En el malo, en el malo, en el malo, en el malo ¿Dónde están las nenas malas? ¿Dónde están las pibas que se portan? No es más te digo, ¿dónde están las nenas malas? Esta noche vamos a darle cha, cha, cha Y esta noche vamos a darle cha, cha, cha Y esta noche vamos a darle cha, cha, cha Yo tengo una nena que está un poco loca Que cuando ella baila se quita la ropa Que mire cuando mira siempre te provoca Y si le va la onda te come la boca Ella cuando baila siempre pide más Por eso yo te digo no la aguanto más Le digo que la tengo y no le importa nada Por eso con mi garrote yo le voy a dar Le doy garrote, le doy garrote Le doy garrote aunque ella me lo goce Le doy garrote, le doy garrote Le doy garrote aunque ella me lo goce Toma, toma, toma garrote, le doy garrote Toma, toma, toma garrote, le doy garrote Tra, 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 tra por detrás ¿Dónde están las nenas malas? ¿Dónde están las pibas que se portan? No es más te digo, ¿dónde están las nenas malas? Esta noche vamos a doler cha, cha, cha Y esta noche vamos a doler cha, cha, cha Yo tengo una nena que está un poco loca Que cuando ella baila se quita la ropa Que mire cuando mira siempre te provoca Y si le va la onda te come la boca Ella cuando baila siempre pide más Por eso yo te digo no la aguanto más Le digo que la prego y no le importa nada Por eso con mi garrote yo le voy a dar Le doy garrote, le doy garrote Le doy garrote aunque ella me lo goce Le doy garrote, le doy garrote Le doy garrote aunque ella me lo goce Toma, 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 toma garrote, le doy garrote Toma, toma, toma garrote, le doy garrote No, 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 no Quizás todo ha terminado y no me he dado cuenta Quizás podría decir que tuvo algo que ver Quizás solo fue un sentimiento Pero no me arrepiento de lo que viví con vos Sabes que todo esto empezó cuando los dos dijimos hay que separarnos Sabes como nos lastimamos si dijimos cosas que terminan mal Sabes lo mucho que te quiero, lo mucho que lamento tenerte que dejar ¿Y cuándo será el día que tú estés radiante y bonita como ayer? Sabes lo mucho que no era por volver a verte como la primera vez Para toda la gente de Santa Cruz Con mucho sentimiento para todas las privas que viven en el barrio que sufren por el amor Ya no veo el camino por esa basura que me está marchando Yo sé que no es de esa vida que no me creía incondicional Yo sé que a mi alrededor todo estoy lastimando Que no te estoy matando Que me quieres llevar Mi amor En esta triste historia no te más decirte que yo aún te amo Pues yo, que estoy encendido y me encuentro al lado en mi soledad Pues yo, vivo en el recuerdo de nuestros momentos Y si tu suplemento se tiene que acabar Y cuándo será el día que tú estés radiante y bonita como ayer Daría lo que fuera por volver a verte como la primera vez Y cuándo será el día que tú estés sentada aquí a mi lado como ayer Sabes que siempre te voy a esperar Porque te amo y no te voy a olvidar Porque te amo Y no te voy a olvidar Soy Pepo de Buenos Aires Eres un perdedor Si un perdedor hace muchos esfuerzos Quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido Te diré algo que ya sabes El mundo no es un arco iris y nubes rosas Es un mundo malo y salvaje Y no importa que tan rudo seas Te pondrá de rodillas y te dejarás Y permanentemente si lo dejas Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida Pero no importa que tan duro lo hagas Importa lo duro que resistas Y sigas avanzando ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana Y si sabes cuánto vales Dale a buscar lo que mereces Pero debes ir dispuesto a que te den golpes Y no a culpar a otros y decir No soy lo que quiero ser Por él, por ella o por nadie Los cobardes lo hacen y tú no lo eres Tú eres mejor, hijo Yeah Ok Ni un paso atrás Ni uno solo Hey out Me ha costado demasiado estar en donde estoy No me canso a caminar porque sé a dónde voy Soy un guerrero y mi esfuerzo conlleva sangre Uy, tres me dan migajas, no pienso morirme de hambre He caído tantas veces, te lo aseguro Pero es mi obligación poner mi empiezo y golpear más duro No pienso pudrirme en oro como el papa Solo viví tranquilo y que mi nombre está en el mapa Hay sanguijuelas allá afuera que quieren chupar mi sangre Colgarme del cuello como un mono de hambre Dejarme seco, exprimir mi talento Y lavar mi cerebro como artista del momento Quieren jugar conmigo, cuánto lo siento Mi talento no está en venta, mucho menos mi tiempo Me creen un tonto de esto, yo no tengo un pelo Vine pa' quedarme al nivel de las nubes como un ratacero No pienso dar un paso atrás Y aunque lo intenten no podrán Tienen que matarme si me quieren parar Sé como el tiempo entienda, no me pueden frenar Vine dispuesto a ganar y nadie lo va a arruinar A estas alturas no pienso dar un paso atrás La vida como madreja no se asemeja Tu música pendeja, aléjate del micro y deja que mejor maneja Tú dejas de hacer el ridículo, discípulos y yo pulo mi título Cuando escribo un versículo Soy un hijo y mi público sabe de lo que hablo Hacerlo como yo, solo vendiendo el alma al diablo Yo hablo de que no daré impasto atrás Tú vas detrás de mí pero jamás me cansarás Te cansarás, serás uno más que gastar plumas y hojas Te mato si no lo dejas, esta música es compleja Refleja patadas y golpes en secas Vine a dejar tu boca cerrada como una almeja Y deja de mirarme con esa cara de idiota Quediendo que no entiendas el potencial de esta flota Tu terror no está marcada por cada verso que deje Tu rapaza del micro bandeja de reciclaje No pienso dar un paso atrás Y aunque lo intenten no volar Tienen que matarme si me quieren parar Sé como el tiempo entienda, no me pueden frenar Y no es dispuesto a ganar y nadie lo va a arruinar A estas alturas no pienso dar un paso atrás Ok, allá afuera hay demasiada gente esperando que caiga, que me retire Como siento decepcionarlos Pero yo no pienso rendirme Yo vine por todo, no vine por sus migajas No pienso dar un paso atrás No pienso dar un paso atrás Y aunque lo intenten no volar Tienen que matarme si me quieren parar Sé como el tiempo entienda, no me pueden frenar Vine dispuesto a ganar y nadie lo va a arruinar A estas alturas no pienso dar un paso atrás Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Las personas que no llegan muy lejos Te dicen que tú serás como ellos Si sueñas algo, realízalo Punto He peleado en mi batalla He vencido a los gigantes Hoy prosigo hacia la meta Con mi jefe por delante Pero sé que falta mucho Territorio por ganar Territorio por ganar Que me espera más gigante Que tendré que derribar Pero yo sé que ganaré Y que al final yo llegaré Que en la batalla venceré Y que mi sueño alcanzaré Nadie va a pararme Yo sé que ganaré Yo ganaré Y que al final yo llegaré Yo llegaré Que en la batalla venceré Yo venceré Y que mi sueño alcanzaré Nadie va a pararme Yo sé que ganaré Sé que ganaré Te lo aseguro Aunque el camino se me ponga duro Aunque ande por el valle oscuro Yo puedo derrumbar lo duro Aunque lo menos me...